Nunca conocí una chica que me trate como tú, que pisara mi orgullo y se burlara como tú. Con tus risas y tus llantos solo causas mi inquietud, he pensado en dejarte y decirte solo adiós, solo adiós. De repente me amas y a tu lado debo estar, mas si no me amas yo me tengo que alejar, siempre que esto pasa y te quiero olvidar. De repente me amas y me tengo que quedar, dai 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 dai. Dai 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 dai. Dai 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 dai. Dai 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 dai. No comprendo la manera que tú tienes de pensar, debes pronto decidirte que así no puedo estar. Hoy me dices no te quiero y que te debo olvidar, pero lloras sin consuelo cuando te voy a dejar, a dejar. De repente me amas y a tu lado debo estar, mas si no me amas yo me tengo que alejar, siempre que esto pasa y te quiero olvidar. De repente me amas y me tengo que quedar, dai 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 dai. Dai 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 dai. Dai 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 dai. Dai 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 dai. Dai 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 dai. Oh 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 oh